Bueno, pues vamos a ver un circuito que en realidad lo que es es una variante de uno de los circuitos más conocidos en electrónica de potencia, que es el Daimer. El Daimer que es un controlador para cargas en corrientes alternas monofásicas, tanto en 220 como en 110 voltios. Bueno, pues la idea del Daimer lo que es es recortar el semiciclo, es decir, los dos semiciclos que forman la onda de la corriente alterna y mediante una resistencia variable, sea un potenciómetro, poder entregar a la carga más o menos parte de esos semiciclos. Bueno, pues normalmente el interruptor electrónico que se utiliza en ese circuito es el TRIAC, que es un componente bidireccional que permite aprovechar ambos semiciclos de la onda. Pero, no obstante, se puede hacer sin TRIAC, como en este caso. Como vemos, aquí es necesario el tipo de interruptor electrónico que vamos a usar en este esquema, es un TRIAC, o sea, un rectificador controlador de silicio o SCR, el TRIAC de toda la vida. El TRIAC, la puerta del TRIAC va a estar controlada por un TRIAC, al igual que con el circuito original, el que utiliza un TRIAC, y por descarga de un condensador. Es decir, el sistema de control es el mismo, lo que pasa es que en vez de utilizar un TRIAC, hemos utilizado dos tiristores SCR con su propio DIAAC, y un único potenciómetro controla los tiempos de carga y descarga de ambos condensadores, como podemos ver en el esquema. Bueno, aquí tenemos un TRIAC, están dispuestos en antiparalelo, de tal manera de que uno de ellos conduzca en un semiciclo. Bueno, pues aquí se puede ver el esquema, como vemos, no tiene mucha complicación. Esta es la disposición del patillaje del TRIAC que vamos a utilizar. En este caso es un BT151. Y bueno, pues el resto de componentes... Bueno, antes de iniciar el trabajo, pues vamos a asegurarnos que tenemos todos los componentes, todo lo que viene aquí. En este caso tenemos los dos condensadores de mando, son condensadores de poliéster. Estos condensadores son de una capacidad de 100 nanofaradios y aguantan una tensión de 400 voltios. Si se tiene de más tensión, es decir, de 100 nanofaradios, o lo mismo, 0,1 microfaradios, y 600 o más voltios, pues mucho mejor. Cuanto más sobra o vaya, mejor. Bueno, aquí tenemos los condensadores. Estos son los tiristores, los BT151, que es un tiristor SCR de 5 amperios. Aquí tenemos la disposición del patillaje, ya la hemos visto. El cátodo, el ánodo y la puerta. Esto no tiene más historia. Aquí tenemos la resistencia de 1 kiloohmio o 1.000 ohmios, o sea, esta de aquí del esquema, en este caso es una resistencia de medio vatio, suficiente. Estos son los dos DIAC, los dos BR100. Los dos DIODOS RECTIFICADORES. El potenciómetro de 250 kiloohmios, bueno, en este caso, como vemos, es de 220. También es perfectamente válido. Este potenciómetro es un potenciómetro lineal. Tiene interruptor, como vemos en estos terminales de aquí. Estos dos son de interruptor. Nosotros el interruptor lo podemos conectar o no lo podemos conectar. Nosotros, yo no lo voy a conectar. Aquí tengo dos disipadores de aluminio para los tiristores. Estos son puentes, lo de componentes viejos o de componentes usados, recortados, las patillas, lo que sobra. Pues esto es muy útil para hacer puentes cuando se tiene que saltar cordones de estaño y saltar conexiones. En vez de usar, tirar cables por encima de la placa, pues usamos esto, que queda bastante mejor. Bueno, y la placa que vamos a utilizar es una placa perforada. Es una placa de baquelita con agujeros de cobre. Bueno, yo me hubiera gustado ponerle un conector, pero no he encontrado. Le he puesto dos cables. Vamos a hacer las conexiones al antiguo sensor. Estos dos, el rojo y el negro, estos van a ser la alimentación, es decir, lo que vamos a enchufar a los 220 voltios. Y estos dos, el negro y el amarillo, van a ser los que van a ir a la carga. Bueno, como vemos en el esquema, la red va directamente a la carga. Con lo que yo he puenteado, como vemos, he hecho un cordón con estaño. Y he puenteado estos dos terminales. Como vemos en el esquema. Y bueno, pues como tenemos ya todos los componentes que necesitamos, tenemos el esquema. Y todos los componentes que necesitamos, pues vamos a ir ensamblándolos. A ir soldándolos, vamos a ir a por el soldador, vamos a ir a por el estaño y vamos a ir ensamblando componentes aquí, tal y como viene en el esquema eléctrico. Bueno, pues como viene aquí en el esquema, hemos dicho que hemos hecho un puente de la alimentación, de la red, hacia la carga. Y ahora desde la carga, pues voy a hacer un cordón de estaño, que será este, al cual iremos conectando los diferentes componentes. Y así, de esta manera, lo malo que tiene. Es que se gasta mucho estaño, pero queda bastante mejor que poniendo cables. Poniendo cables, pues queda la verdad que queda más feo. En los circuitos, vamos, por lo menos así no me gusta. Pues yo prefiero echarle estaño, tirarle estaño. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues esto, como todo, tienes que tener bastante práctica con el estañador. Estañador, también llamado cautín. Aquí, al mismo tiempo que se aporta el estaño, pues se va moviendo el estañador siguiendo la línea de topo. Lo vemos aquí, nos hemos dejado un punto sin unir. Esto es muy importante, porque luego los circuitos no funcionan y nos volvemos locos aquí mirando cosas, mirando componentes. Y luego, lo que en realidad te va provocando la falla, la avería, es una mala conexión. Y normalmente con un soldador, vamos, soldador, que está mal dicho, porque esto no es soldar. Pero bueno, con un estañador de unos 30, o mucho 40 vatios, es de sobra para esto. Bueno, yo creo que no le vamos a dar más. Y como aquí vemos en el esquema, después de la carga, este sería el cordón, la línea que hemos hecho con estaño. Y aquí vamos a estañar ya uno de los directores. Es decir, aquí a esta línea, pues tiene que ir conectado, como vemos, el cátodo del director. Vamos a coger un director, lo vamos a poner, pues por ejemplo aquí, o aquí, donde más rabia no lo ve. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a abrirle un poco, abrirle un poco todas las patillas para dejar un espacio. Así. Ahí. Esto es lo que quería hacer yo. Dejar un pequeño espacio, pero luego las conexiones, para hacer las conexiones, pues que no nos... Vamos a evitar cortocircuitos más que nada. Bueno, pues vamos a pegarle... Vamos a extrañarlo. Los tres terminales, aquí simplemente tocando un poco, se calienta. Y esto se pega, se derrite solo. Bueno. Bueno, pues ya tenemos el... El director estáñado. Y vamos a localizar el cátodo. Que como vemos, el cátodo corresponde a... Esta patilla. O sea, la patilla que va más a la izquierda. Pues la patilla que va más a la izquierda, pues tenemos que conectarla a aquí. Y... Esta patilla, ahí. Y... O sea, la patilla. O sea, la patilla. Y... O sea, la patilla. vale pues ya tenemos el cátodo conectado a este terminal bueno, pues ahora a ver, la puerta sería esta la puerta sería esta pues podemos colocar el diac aquí tenemos un diac el de más a la derecha como vemos en el esquema el de más a la derecha es la puerta o gatillo entonces yo aquí pues voy a colocar voy a colocar el diac coño ahí aquí le voy a dar una gota de estaño ahí que suje de la patilla y aquí le voy a dar otra gota de estaño y lo voy a unir a la puerta del SCR ahí está y ahora pues con una tijera voy a cortar el sobrante y todo esto lo vamos a guardar para para hacer puentes ahí está bueno pues tenemos el el SCR con su diac bueno por el diac vemos que de aquí de esta línea tiene que salir vamos a conectar un condensador de poliéster entre esta línea que hemos hecho de estaño y el otro extremo del diac el otro árbol del diac o sea que vamos a coger un condensador de poliéster y lo vamos a unir del diac a ver ahí puedo nos hemos saltado un agujerillo ahí pues yo creo que ahí puede oler y ahora pues vamos a pegarle una estañadura ahí aquí tenemos que tiene que hacer conexión con este cordón y el otro terminal del condensador de poliéster pues tiene que hacer conexión con el diac con uno de los anodos del diac ahí y con la tijerilla vamos cortando en este caso han salido disparados y bueno pues ya tenemos el condensador el triac el diac bueno y a este punto vemos que va un diodo aquí tenemos el diodo el cátodo del diodo es decir donde lleva la franja va conectado a el punto donde se conecta el condensador de poliéster y el diac o sea este punto y el otro extremo el otro extremo iría aquí voy a ajustar un poquito las patillas las patillas aquí a ver ahora vamos a unirlo y como vemos en el esquema el anodo del diodo tiene que ir aquí la franja Gracias. Y ahora con la tijerilla vamos a cortar como siempre lo que nos sobra. Bueno, pues ahora vemos que tenemos que prolongar. Vamos a hacer un poquito de... Esto es más que nada para facilitar las conexiones. Aquí, como hemos puesto componentes, esto tiende a irse por del lado que hace la pendiente en la placa. Bueno, pues aquí ya he hecho conexión. Y como vemos, de este punto tiene que ir al ánodo del otro SCR. El otro SCR, pues, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. El ánodo es el del medio. Pues lo podemos poner perfectamente aquí. Y vamos a hacer la misma operación que con el otro SCR. Esto más que nada es por las conexiones al estañar. Pues si no se tiene cuidado, pues te pueden... puedes hacer corto, puedes hacer un cortocircuito en alguna patilla. Y liarla, eh. Que esto va a funcionar con 220 voltios. Esto no es broma. Aquí es que creo yo también que he cortado demasiada placa. Con menos placa... Con menos placa nos había dado más que de sobra. Bueno. Aquí ya hemos puesto el otro tirito. Le hemos dicho que el ánodo, el ánodo que es el del medio, pues tiene que ir aquí el ánodo. Primero vamos a extrañar los tres terminales. Uno. Dos. Y tres. Y el ánodo que hemos dicho que es el del medio, pues nos lo vamos a llevar a... Aquí. ¿A dónde tiene que ir? Esto aquí ya se va haciendo peor. Porque... A medida que vamos soldando componentes, pues ya la gravedad de su trabajo... Y tira del... Estaño... Dónde tiene la corriente. A ver si un día de esto me tengo que comprar unas pinzas... Para... Sujetar las placas. Aquí me ha hecho una bola, que esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Buen día... Gracias. Gracias. Bueno, ya está. Nos sale un poquito gordo el cordón, bueno, ahora nos quedaría unirlo al anodo. Ahí. Nos quedaría unirlo al anodo, bueno, ya está unido. Esto luego, pues ahora lo que vamos a hacer es comprobarlo por si acaso hay que repasar alguna conexión. Ya tenemos ya casi la mitad del gorrino gazado. Esto por esto decía yo de abrirle las patas al director porque muchas veces te puede caer una gota más gorda, te puede hacer un corto. Bueno, pues vamos a echar un barro de vino y ahora continuamos con el trabajo. Bueno, pues vamos a, ya tengo el resto del circuito montado. Aquí vemos todos los componentes, el resto de los componentes. Potenciómetro, los dos directores, los diac, los diodos, la resistencia. He conectado un bombillo de incandescencia y vamos a probar, vamos a meterle corriente, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo se comporta. Este sería el máximo y este sería el mínimo. Como vemos en el mínimo, aún brilla mucho, aún brilla demasiado. Ahí vemos que no tiene, no tiene buena regulación. No tiene buena regulación. Creo que el problema va a ser que le falta resistencia. Vamos a tener que o bien meter aquí más resistencias o poner un potenciómetro de mayor valor. Vamos a ver si encuentro... Creo que tengo por ahí algún potenciómetro más grande que este. Este es de 250.000 ohmios. Bueno, de 220.000, mejor dicho. Vamos a ver si tenemos por aquí un potenciómetro más grande y vamos a hacer las pruebas. Bueno, pues al final he encontrado un potenciómetro de 470 kiloohmios. Lo he cambiado, como vemos, lo he cambiado por el que traía. En este caso este tenía estañados unos cables, tenía estañados tres cables y he decidido respetarlo. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Esperemos que no explote nada, que no salga ardiendo nada y vamos a meterle corriente. Ahí vemos que el bombillo o la bombilla brilla bastante menos. Esta sería la mínima posición. Vamos a girar el potenciómetro. Y vemos que aumenta la luminosidad de la bombilla hasta llegar al máximo. Y al ir disminuyendo, ahí se queda, sería la posición mínima. Máximo y mínimo. Como vemos, la regulación cambia como de la noche al día con el potenciómetro nuevo. Vamos a desconectar el aparato de la fuente de tensión. Y vamos a corregir en el esquema eléctrico el potenciómetro idóneo para este circuito es uno de 470 kiloohmios. Bueno, pues ya este circuito, si se quiere, se le puede poner filtros, se le puede poner un filtro resistivo capacitivo. Aquí una resistencia con un condensador en serie. Siempre condensadores de poliéster, condensadores de este tipo. También se puede utilizar esto para controlar motores. Se utiliza para controlar motores. Inclusivamente se le puede poner, aquí en serie con la carga, se le puede poner una bobina. No, se debe poner. Si no se le pone, no pasa nada a funcionar. Pero es recomendable ponérsela. Y bueno, pues aquí tenemos una versión de un dimmer, de un circuito que es muy conocido en electrónica de potencia. En vez de utilizar un TRIAC, hemos utilizado dos directores. Dos directores con su DIAC, sus condensadores, sus diodos. El circuito se complica un poco, pero es simplemente otra versión, que se puede hacer un dimmer, un controlador de potencia para corriente alterna sin necesidad de usar un TRIAC. Como estamos utilizando los TRIAC, los TRIAC, los TRIAC... Gracias.